Y bien, estoy aquí de nuevo en el Mass Fort Dead, y el evento de colaboración con ReZero está aquí, y es una locura. Esta cosa, esta cosa es una locura, es una locura. Empecemos con esto porque ya quiero hacerlo. Tenemos el gacha, el gacha de ReZero, donde tenemos a Rem, a Emilia y a Ram. Todo bien, todo bien, todo bonito. No tiene, no tiene rey 2 aumentado, bueno, tiene rey 2 aumentado, pero no tiene, ¿cómo sería? Mayor probabilidad de 5 estrellas, porque sigue siendo del 5%, 2 para personajes y 3 para reliquias. Pero, los personajes sí tienen rey 2, los de la colaboración, obviamente, pero se me hace muy curioso que Emilia y Ram tengan más probabilidad que Rem. ¿Por qué? ¿Por qué ese 0.2% más para...? Ah, no, espérate, Rem. Rem es la que tiene más, ¿es cierto? Rem es la que tiene más, ¿por qué Rem tiene mucho más? Supongo que es porque su gacha, no sé si los irán cambiando o esto se va a quedar así. Este dura hasta el 24 y en el que más tiene probabilidad de salir es Rem. Supongo que saldrán más por ahí, por ahora no parece que ese sea el caso, pero deberían salir más. Lo importante de este gacha es que cada día, cuando se reinicie el juego, o sea, bueno, para la hora de México sería por ahí de las 9 de la mañana, tendremos una invocación de 10 gratuita. Gratuita, o sea, eso significa 100 invocaciones porque el evento comenzó desde el 14 y si te conectaste justo cuando empezó el evento, pues tenías la invocación gratis y ahorita acaba de cambiarse el login otra vez y me dieron la invocación gratis de nuevo. Esta es mi segunda, en la primera no me salió nada, y quiero que en esta me salga algo. Yo planeaba gastar más absolutamente todo en este evento, ¿por qué? ¿Por qué es colaboración? ¿Por qué es colaboración? Pero, con esto, con esto creo que hasta el último día va a tocar gastar. Eso es lo que hay, qué horror. ¿Eh? ¿What? Pero... ¿No había nada dorado? Yo no vi... Yo no vi nada dorado, ¿por qué? Ok, esto es raro. Digo... ¿Pero qué rayos? ¿What? Ok, esto es muy extraño. Yo no... ¡Claro que sí! ¡El de mi oreo que me faltaba! ¿Pero qué demonios? O sea, cambiaron esto. De verdad. No es posible. Eh... ¿Pero qué rayos es esto? Eh... Ok, acabo de... Acabo de descubrir algo muy interesante. Primero, algo que ya todos sabíamos. El Rey Dode es una mentira horrible. Eh... Ren tiene una cantidad de Rey Dode abismal comparado con este de Miur y... Y miren lo que pasó. Bueno, era el de Miur que me faltaba. Bueno, aparte del Yaldavol, pero ese no es de Miur, es que quién sabe qué hacer ese men. Pero... ¿En serio cambiaron esto? O sea, ahora aunque no te salga dorado, aunque no te sale arco iris, ¿puedes salir lo que sea? Eso... Eso es bonito. Es bonito, pero... Vaya... Me acaba... Esto me sorprendió mucho. Yo no sabía qué estuviera pasado. Ok. Esto fue una buena invocación. Y fue gratis, eh. Fue gratis. Si hubiera sido... Ren, Ram o Emilia... O... Claramente hubiera sido mejor. Pero no. Pero no. Ay, ay, ay. ¿Qué? Ok, esto... Esto fue extraño. Esto fue muy raro. O por el amor de Harry Sheldon. Fue buenísimo. Fue buenísimo. No esperaba nada de esa invocación. Se sucedió. No esperaba absolutamente nada. Y me sorprendió gratamente. Ya vimos qué puede pasar. Está muy bien. Seriamente no hay un Subaru. No hay un Subaru en el gacha. Ni gratis. Nadie. Porque entre esta tienda no quiero entrar aquí. Gracias. Pero bueno. Pero bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí. El evento. El evento es una locura. Para empezar. Ahorita mismo el evento está activado. Porque el evento solo se activa a ciertas horas del día. Esto va a ser un poco complicado. Pero lo voy a explicar brevemente. El evento solo se activa a dos horas. Durante horas específicas. Si quieren saber cuáles son. Aquí están. Ahorita mismo estamos en el periodo de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Sí, yo sé que para ustedes no son las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Que de hecho no van a estar viendo esto justo cuando lo estoy viendo yo. Así que bueno. Le va a parecer mucho más raro, ¿no? Pero el caso es que si quieren saber la conversión a su hora. Solo tienen que buscar a qué hora representa la suya. Recuerden que esto es hora estándar japonesa. O sea, simplemente buscan cuál sería la conversión de su hora. En Japan Standard Time. O sea, solo ponen la 7MJST. Y en el buscador de Google. Y les debería decir cuál es su equivalente en su horario de su país. O lo que sea. Para poder saber a qué hora se está abierto el evento. En este momento estamos de las 7 a las 9. Luego tendremos de las 12 a las 2. Y así sucesivamente. Bueno, estos horarios. De hecho algunos ya cambiaron. Si no recuerdo mal. Ya pasaron el 17 al 22. Bueno. El evento estuvo por ahí de las 2 de la mañana hasta las 4. Luego se abrió de nuevo por ahí de las... Creo que era de las 7 o de las 8. No recuerdo bien. No me quedé para ese. Nada más estuve de las 2 de la mañana hasta las 4. Que ahí es donde descubrí que este evento va a ser horrible. Horrible de farmear. Ah, claro. Si quieres sacar todo lo bueno. ¿Y qué es todo lo bueno de este evento? Primero. ¿Qué hay en la tienda del evento? Tenemos. Betelgeuse Romanicontis. Para dar y regalar. 20 copias. Las 20 copias exactas de Betelgeuse. ¿Qué necesitamos para conseguir a este personaje a suerte 100? Esto. Si lo consiguiéramos sería un personaje con el que podemos farmear que tiene suerte 100. Esto sería que nos darían 2 objetos garantizados después de cada misión. O bueno. Al menos así he visto. Yo nunca he tenido un personaje de 5 estrellas a suerte 100. Así que no lo puedo confirmar. Pero por lo que he visto con los que he jugado. Siempre le salen al menos 2 objetos. No siempre son los raros obviamente. Pero siempre 2 objetos extra. Esto para farmear sería increíble. El problema. El problema. Yo tengo 870 medallas. Bueno. Puntos de evento. O como quieran llamarlos. Puntos del raid. De raid boss. Y tal. ¿No? Y podrían decir. Sí. Yo no he farmeado tanto. No he farmeado. Pero he farmeado una cantidad. Razonable de tiempo. Y solo he conseguido 870 medallas. Podemos ver que los primeros. Bueno. El primer Betelgeuse cuesta nada más 50 medallas. Ya lo reclamé. Aquí está. Solo 50. O sea. Está barato. Los siguientes cuestan 1000 cada uno. Bueno. 1000. Para eso no son cantidad razonable. Los siguientes 5 cuestan 5000. Luego 10.000. Y luego 15.000. Sinceramente. Ni siquiera. Ni siquiera me he puesto a contar. Cuánto necesitamos. Pero necesitamos más de 100.000. Puntos de evento. Bueno. 100.000 medallas del evento. Para. Para poder sacar. A todos los Betelgeuse. El problema es que. Por cada combate contra el boss. Yo consigo 45. Más o menos. Y digo. También nos dan medallas por otras cosas. Que también voy a decir. Pero. Este evento es difícil. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se consiguen medallas mucho más fácil? Muy sencillo de hecho. Muy sencillo. Bueno. Aquí tenemos los. Las recompensas del evento. Que estas son. Por hacerle cierta cantidad de daño al boss. Hasta 500.000. Sinceramente no son. No son una gran cosa. Pero bueno. Ahí está. Ahora. Las recompensas del ranking. Si eres. De los 5. Que hacen más daño al boss. En ese nivel. Al primer lugar le dan 17.000. Así va bajando. ¿No? Hasta el mínimo. Es 15.000 medallas de premio. Eso está muy bien. El problema es que. Ser. De los primeros 5. En ranking. Es horrible. Miren. El ranking ahorita. Acaba de cambiar el nivel. Y acaba de cambiar el nivel. Porque yo jugué el nivel anterior. Ya tenía todas las recompensas. Acaba de cambiar justo ahora. Y ya hay gente con 370.000 puntos. Y esto es de un solo combate. Porque este es el daño. Que le hicieron al boss. En un solo round. ¿Ya debe haber cambiado? No. No ha cambiado. Ok. Pero el daño es horrible. Yo llego a hacerle 200.000. Que de hecho ahorita voy a explicar. Cómo le hago yo el daño. Pero es difícil. Es que si vamos a hacer el boss. Bueno. Para enfrentarnos al boss. Utilizaremos estos orbes de aquí. Se recarga uno cada media hora. O sea un total de. Para los 6 serían 3 horas en total. Si los gastamos todos. Traten de tenerlos todos gastados. Para cuando se acaba el tiempo. Para así no desperdicien pues. El tiempo. Para la redundancia. Vamos en el nivel. Bueno. En el nivel. O en el rango 29 del boss. Cada vez que derrotamos a. O sea esto es como el nivel del boss. Cuando le quitamos toda la vida. Subimos de nivel. Cada vez que derrotamos al boss. Nos dan al menos. Por ahora. Han sido 30 medallas. Así que. Me han dado bastantitas aquí. Con esto. Pero eso. Hay que participar. Así que bueno. Vamos a ver. Primero que nada. Los personajes. Como Veltelgius es oscuridad. Los personajes de luz son buenísimos. O bueno. Los personajes amarillos son buenísimos. Traigo a Demiur. Porque no tengo otro personaje. Amarillo subido. Y Ainz. Por alguna razón. No le hace casi nada de daño. Le hace como 4000 de un skill. Y Demiur le hace 7000. Aunque él no tiene las skills subidas. Pero bueno. Así que bueno. Vamos a hacer. Traigo a Pandora Sector. Para bufear y tal. Pero. Tengo un problema muy grave. Y es que Aura. Es más rápido que Pandora Sector. Así que. Las cosas no salen muy bien con él aquí. Ya. Ya lo veremos. Normalmente logra hacer unos 200 mil. Si es que no mata a Pandora Sector. Porque eso suele pasar. Ok. Vamos a hacer esto aquí. Esto aquí. Pero ahora vamos a atacar normal. Y voy a bufear. Pandora Sector viene muy bien. Porque él bufea a todos. Y su buff. No es de ataque físico. O de ataque mágico. Es de ataque en general. Así que. Sube bastante el daño. Ok. Ahora le voy a bajar la defensa. Me importaría. Me gustaría bastante. Que salieran críticos. En este evento. Es. Si te salen críticos. Es lo mejor. Como ven. El boss. Tiene una cantidad. Estúpida de vida. Vamos a bajar la defensa. Para hacerle más daño. Si soltaron algún crítico. Como ven. Este es un problema que tengo. Que ahora es más rápido. Que 22. Ese crítico me gustó. Así que. No le logramos hacer. Tanto daño. Por eso. Ok. Ahora vamos a subir este one. Ese crítico estuvo bien. Tengo que mejorar mis pandoras. Para que. Para que pueda atacar. Antes que. Bueno. Para que pueda bufear. Antes de que lo haga ahora. Pero es difícil. Más que nada. Porque ya no tengo materiales amarillos. Porque me puse a subir personajes amarillos. Porque. No los tenía subidos. Ok. Creo que no llega a los 200 mil. No salieron muchos críticos. Así que no salió muy bien. 187 mil. Como ven. Conseguí 42 puntos. Esa es mi media. Más o menos. Consigo entre 40. A 48 puntos. Más o menos. Cada vez que venzo al boss. Es poquito. Es muy poquito. De hecho. Muy pero muy poquito. Y bueno. Aún no cambiamos de boss otra vez. Lo cual es una sorpresa. Bueno. Cada vez tiene más vida. Pero así es el evento. Es ir golpeando al boss. Hacerle todo el daño posible. Y quedar en el ranking. Mira. Para ahora que acabo de salir. Igual lo estoy explicando. Que por eso estoy mal. Pero estoy en el ranking. Y el primer lugar. Ya tiene un millón de puntos. Es. Muy difícil hacer esto. Muy. Pero muy difícil. Ahora. Hay equipos. Que funcionan mucho mejor. De hecho. Yo creo que el equipo. Que mejor. Funcionaría. En este evento. Que de hecho. Tengo que subirlo también. A ins campeón del mundo. Tengo que mejorarlo. Porque él me va a servir. Muy bien. Para este evento. El problema. Es que no tengo al personaje. Que me haría este evento. Mucho más fácil. Totalmente más fácil. Que de hecho. Lo cambiaría por Pandora Sactor. Que sería. Bueno. No la tengo. Así que. No la puedo usar. Pero sería. Lakius. ¿Por qué? Porque Lakius. Tiene un boost global. O sea. Que es a todos. Que sube el ataque físico. Sí. Solo el ataque físico. Pero también sube. La probabilidad de crítico. Y como estos buffos. Se acumulan. Creo que sube la probabilidad. Como en un 30 o 40%. O sea. En un montón. Con solo dos buffos. Que te ponga. Y ya lanzas críticos. En cada ataque. O sea. Que con ese. Con esa. Eh. Con Lakius. Puedes lanzar críticos. Básicamente. Cada turno. Lo cual aumenta. Bastante. El daño. Así que. Ese zonecito. En todo Lakius. Tengo que subir a Ainz también. Eh. El campeón del mundo. Y seguir consiguiendo. Voy a hacer otro combate. Nada más. Porque me queda un orbe. Conseguimos unas misiones. Eh. Junto con este evento. Ahorita las vamos a. A mostrar. Y bueno. Esto. O sea. Tratar de. De farmear. Todas las copias de. De Petelius. Sin tener. Lo que es. Eh. Bueno. Si quedan en el ranking. Al menos el quinto lugar. Va a estar difícil. Digo. Para los últimos días. Tal vez. Algunos japos. Ya tengan todas las copias de. De Petelius. Así que. No debería haber. Tanto problema. Deberían dejarnos. Algo a nosotros. Pero. Pero hay demasiados japos. Así que. Eh. Eh. Hay. Hay muy pocas probabilidades. Así que. Farmeando. Así como así. Yo como voy. Que consigo. Más o menos. Entre 40. Cada. Cada vez. Creo que si me gasto. Todas. Pero todas. Las gemas que tengo. En recargas. De los orbes del rey. Puedo lograr. Y lo estoy considerando. Muy fuertemente. Con eso de que. Nos están regalando. Invocaciones gratis. Se me hace bastante viable. De hecho. Pero no lo sé. Pero no lo sé. Digo. Si el último día. Lo veo probable. Veo que. Valdría la pena. Intentarlo. Pues. Puede que lo haga. Eso sí. Como el boss. Sale cada cierto tiempo. También tengo que tener. Cuidado con eso. Pero. A ver. Que sucede. Creo que esta vez. No me fue tan. Tan bien. Tampoco. O sea. Justo. Justo ahora. No estoy llegando. A los 200.000. 188 otra vez. Bueno. Pero me mantengo. Por ahí. No. No están saliendo. Los críticos. Así que. No consigo el daño. Ok. Ahora. ¿Podemos recargar. Los orbes. Una vez se nos acabaron. Claro que sí. Podemos utilizar. Estas pociones de aquí. Que de hecho. Nos la dan en este evento. Las misiones. Que ahora veremos. Cada poción. Nos recarga un orbe. Yo pensé que era. Que una poción. Te recargaba todo. Se hubiera sido muy bonito. Pero no. Cada poción es un orbe. O. O. Podemos utilizar. Gemas. ¿Cuántas gemas? Para un orbe. Fácil. 10. Ah no. No son 10. Son 5. Yo pensaba que eran 10. No. Pues son 5. Oh. 5 gemitas. Para cada orbe. Un total de 30. Para tener. El refill. Entero. Con esto. Podría. Podría ser posible. Con la cantidad de gemas. Que tengo. Creo. Lo veo muy probable. Lo veo. Lo veo. Lo tengo ahí. Y si es posible. Lo voy a hacer. Porque un personaje. A 5 estrellas. Con la suerte al 100. No es algo que pueda dejar pasar. Por. No. Las waifus. ¿Por qué? Por favor. Quiero que me salga. Al menos. Al menos. Emilia. O. Ran. O Ren. Solo quiero a una. Solo con una me conformo. ¿Qué? Ok. Ahora se preguntarán. ¿Cómo conseguí esas gemas? Esas pociones. En las misiones del evento. Estas son. Las misiones las podrán encontrar traducidas en la página de Facebook del grupo Overlord Español. Que les dejaré en la descripción. Ahí tienen traducidas estas misiones. La misión que nos da las gemas en especial. Que son. Digo. Bueno. Las pociones. Que son 30 en total. Es simplemente comprar la primera copia de Betelgeuse. Solo eso se necesita. Y te harán 30 pociones para los Orbees. De aquí en fuera. Pues son. Misiones más o menos normalitas. De derrota a Betelgeuse tantas veces. Y tal y tal. O sea. Simplemente. Vayan a la página de Overlord Español. Ahí tienen toda la información del evento traducido. Ahí lo pueden ver. Sin muchos problemas. Así que bueno. Lo bueno. Es que. Tenemos invocaciones gratuitas. En el gacha. Eso es algo que nunca me esperé. Ah. Bueno. Otra cosa que se me estaba yendo por esto. Tenemos un nuevo evento de. De conseguir personaje gratuito. Esta es para el arcángel oscuro. Creo que se llamaba más o menos. No, no, no. No se llamaba así. Pero así me gusta llamarlo. Es las misiones normales. Lo tenemos justo aquí. Justo. Justo aquí. Aquí está. Es una. Es un personaje gratuito como todos los demás. Simplemente se ven aquí. Farmear sus medallas. Y canjearlo en la tienda. Y ya está. Bastante simple. Y digo. Como no. Como no estamos ocupando estamina para el evento. Porque se utilizan los orbes de raid. Pues es una manera de gastar estamina. Pero bueno. Solo queda farmear un montón el evento. Fallé con Shaltear. Y tengo que decir que. Me encanta. Me encanta el personaje de Petelgeuse. Petelgeuse Romaniconti. Me encanta. Me encanta como dice su nombre. Al menos. Cuando posea su oro. Esa parte me encanta. Pero bueno. Quiero conseguirlo así. Porque para el farmeo. Para el farmeo va a ser lo mejor. Así que bueno. Esto va a ser todo por el video. Espero que les haya gustado. Espero. Espero no tener que. Que hacer Summons el 24. Porque no me hayan salido. Ninguna de las colaboraciones. Sería muy triste. Muy pero muy triste. Pero bueno. Que tengan suerte en sus vocaciones. Ya saben que apúrense al grupo de score. Que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Y esto es todo. Así que yo lo veré. En otro video. Adiós. ¡Gracias!